Ah, bueno. En su rostro se han dado cita... Mire qué lugar para una cita, ¿no? Qué grande. Te esperaron el rostro de Sonsueles Suárez... Dijeron las moscas. A las 5 de la tarde, dijeron las moscas. Sí. Y se encajaron. Se han dado cita una sucesión y perfección de líneas... Ah, sí. Sí, eh... Toda rayita, ¿no? Sí, sí. Y de trazos, también. Ah, tiene trazos. Sí, sí. Qué cara. Qué cara, Dios mío, bueno. Sí, sí, sí. El resultado final, dice, es una no acostumbrada belleza. Ah, es una... Si uno nunca se termina de acostumbrar. Después de lo que contaron, sí. Sonsueles, es un hombre. Ah, bueno, menos mal que lo dijo. Sí, porque parece el apellido, por eso lo dice. Sí, ¿no? Y es una mezcla de prudencia e inicial timidez... ...y de atinada y no intencionada simpatía. Este es el del actor, es un lechadino, un pisa verde de la literatura, ¿no? Una bolsa con elogios. Hay que decir de ella que es una joven profundamente sencilla... ...y sencillamente natural, dice el hombre, sin escatimar al verde. Sí, muy bien. A través de un puñado de desperdigadas y casi salteadas preguntas... Es hermoso, eso. Sí, dígalo de nuevo. A través de un puñado de desperdigadas y casi salteadas preguntas... ...Sonsueles Soares nos deja aquí las pistas y los trazos de su forma de ser... ...de pensar, de ver y vivir la vida que va llegando en oleadas... ...a la orilla de sus 18 años. Oh, el realismo socialista es una aventura del lenguaje al lado de eso, viejo. ¿Qué me viene a mí? ¿Quién me habla de Joyce? ¿Quién escribió eso, viejo? A ver, a ver, a ver quién fue. ¡Qué maravilla! A ver si tiene firma. Espérese, porque vale la pena. Sí, por favor. Sí. No, el maquillaje no. José Antonio Olívar. Ah, Olívar. Es el autor del reportaje. Atención a este nombre porque en cualquier momento... ...nos damos de narices con algún libro de poema. Premio Planeta, por favor. Sí.